El señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, el Licenciado Danilo Medina. El Jefe del Estado está siendo recibido por los integrantes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Policía de la República Dominicana. El Jefe del Estado está llegando a esta sede del Ejército de la República Dominicana, la Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quien encabeza esta mañana el acto donde habremos de conocer anuncios que dignifican la vida del soldado en la República Dominicana. La alta oficialidad del país ha recibido de manera formal al señor Presidente. ¡Presenta! ¡Hermados! ¡Presenta! 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 ¡Suscríbete! 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 El general de brigada Vicente Monta Medina procede a ocupar su puesto para dar inicio de inmediato a la salida de las tropas de la línea de honores con marcha apropiada para paso ordinario. Saludar la presencia de las distinguidas personalidades civiles, militares y policiales que nos honran con su presencia en esta hermosa mañana en que la primera brigada de infantería acoge al señor presidente constitucional de todos los dominicanos y a su comitiva. La salida de las tropas de la línea de honores se procede de inmediato con la marcha Luperón del poeta, músico y dramaturgo José de Jesús Rabelo para dar inicio de inmediato al acto protocolar, lanzamiento del aumento salarial, el plan de viviendas y la inauguración del hogar de adultos mayores retirados de las Fuerzas Armadas. Señoras y señores, salida de las tropas de la línea de honores, comanda general de brigada de infantería Vicente Monta Medina, ejército de República Dominicana, con su ayudante capitán de fragata Santo Martínez Jiménez, Armada de República Dominicana Banderín, segundo teniente paracaidista Pérez y Pérez, Fuerza Aérea de República Dominicana. El primer batallón es comandado por el teniente coronel Wilson Peña Cruz, ejército de la República Dominicana. La primera compañía comanda por el capitán Pedro Rodríguez López, ejército de la República Dominicana. La segunda compañía comanda Capitán José Coronado Espinosa, Fuerza Aérea de República Dominicana y la banda de música comandada por el mayor banda de música Valdayaque Pichardo, ejército de República Dominicana. Fuerzas Armadas de la República Dominicana, recibiendo hoy aquí, en el campamento militar 16 de agosto, hogar de la primera brigada de infantería y sede de la comandancia general del glorioso ejército de la República Dominicana. Inmediatamente procedemos a presentarles, señoras y señores, los integrantes de la mesa presidencial que preside su excelencia, licenciado Danilo Medina Sánchez, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, ministro de Defensa. Le acompaña a su distinguida esposa, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas ADOFA, licenciada Lesbi Josefina Lizardo de Paulino. Licenciado Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia. Licenciado José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia de la República. También en la mesa presidencial, el ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero. Director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, pasado ministro de Defensa, almirante Sigfrido Aramis Paret Pérez. Teniente General, en la honrosa condición del retiro, director general de Migración, pasado ministro de Defensa, máximo William Muñoz Delgado. Nos place la presencia de la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, licenciada Nathalie María Hernández. Señor viceministro para Asuntos Militares, mayor general José Eugenio Matos de la Cruz. Vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, viceministro para Asuntos Navales y Costeros. Mayor general piloto Elvis Marcelino Félix Pérez, viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales. Mayor general paracaidista Julio César Zufrón Velázquez, inspector general de las Fuerzas Armadas. Mayor general braulio Alberto Alcántara López, comandante general del glorioso Ejército de la República Dominicana. Vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, comandante general Armada de la República Dominicana. Mayor general piloto Luis Napoleón Payán Díaz, comandante general Fuerza Aérea de la República Dominicana. Mayor general licenciado Nelson Ramón Peguero Paredes, director general de la Policía Nacional. Honorable gobernador de la provincia de Santo Domingo, doctor Juan Frías. En representación del Consejo de Administración y del Banco Popular de la República Dominicana, nos place la presencia del señor Manuel Jiménez, vicepresidente ejecutivo senior. Y el alcalde del municipio de Pedro Brán, licenciado Ramón Pascual Gómez. Oficiales, generales y almirantes activos y en la honrosa condición de retiro. Distinguidos directores generales del gobierno central. Oficiales superiores, subalternos, clases y los valerosos alistados de nuestras Fuerzas Armadas. Amigos y amigas de la prensa. De inmediato, con las palabras de bienvenida, solicitud de permiso para dar inicio al acto a cargo del señor Ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Rubén Darío Paulino Sin, Ministro de Defensa de la República Dominicana. solicita el permiso de rigor a su excelencia, licenciado Danilo Medina Sánchez. Permiso concedido por el señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Solicitamos a todos, muy respetuosamente, ponernos de pies y entregamos este acto al Dios Todopoderoso. Bendición de la ceremonia, a cargo del Reverendo Padre, Primer Teniente Alexis Devers, Capellán Castrense, Ejército de la República Dominicana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo, que quiso nacer de la Virgen María y habitó entre nosotros. En este día, en el cual se realiza el lanzamiento del aumento salarial para los miembros del Ministerio de Defensa de la República Dominicana y sus dependencias. Así también como la Casa para pensionados y retirados miembros de las instituciones castrenses. Así también como el proyecto de viviendas para los miembros de las Fuerzas Armadas. Cristo el Señor esté aquí en medio de ustedes. Fomente su caridad fraterna. Participe en sus alegrías. Les consuele en sus tristezas. Y ustedes, guiados por las palabras y ejemplos de Cristo, procuren ante todo que estos logros alcanzados en el día de hoy, no solamente sean una alegría pasajera, sino un memorial, una victoria y una razón para continuar alcanzando logros en estas instituciones. Oremos. Asiste, Señor, a esos servidores tuyos que al poner en marcha estos planes e inaugurar esta vivienda para pensionados, imploran humildemente tu bendición para que, cuando disfruten de sus aumentos salariales, sepan utilizarlos bien. También, para aquellos que utilicen esta casa, sientan tu presencia protectora. Experimenten la alegría de tenerte como huésped hasta que lleguen felizmente a la estancia preparada para ellos en la casa de tu Padre. Te lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden sentarse, señoras y señores. Bendición de la ceremonia a cargo del primer teniente, reverendo padre Alexis Devers, ejército de la República Dominicana. De inmediato, señoras y señores, con las palabras de bienvenida, recibamos al mayor general, Braulio Alberto Alcántara López, comandante general del glorioso ejército de la República Dominicana. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Teniente general Rubén Darío Paulino Sen, ministro de Defensa. Honorables señores ministros y funcionarios del Estado Dominicano. Distinguidos miembros del alto mando militar y policial de la República Dominicana. Oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, clases y alistados. Oficiales generales y almirantes, superiores, subalternos, clases y alistados en la honrosa condición de retiro. Invitados especiales, miembros de la prensa, señoras y señores, muy buenos días. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente, ni libertad ni independencia nacional. Juan Pablo Duarte y Díez. Licenciado Danilo Medina Sánchez, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hoy es un día memorable para las gloriosas Fuerzas Armadas de la República Dominicana que se honran al recibirlo en este campamento militar 16 de agosto. Hogar temporal de la Comandancia General del Ejército y asiento de la emblemática Primera Brigada de Infantería. Señor Presidente, los soldados que conformamos el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana nos sentimos orgullosamente complacidos con su presencia. Sentimiento este sustentado en el afectuoso y paternal respeto que usted profesa por todos nuestros miembros, los cuales sirven con nobleza, principio ético, dignidad, honor, lealtad y disciplina en favor de la libertad y el engrandecimiento de nuestra Nación. Su Excelencia, el Soldado Dominicano se siente no sólo reconocido por usted, sino también respaldado por su gestión y su accionar como autoridad suprema. gestión esta siempre preocupada y orientada al bienestar de los hombres y mujeres de uniforme, así como el de sus familiares. Es por ello que su visita hoy aquí nos enorgullece y con este solemne acto le reiteramos nuestra lealtad absoluta a los principios constitucionales expresados por nuestra Carta Magna. Somos y seguiremos siendo los garantes de la democracia y juramos una y mil veces defender y preservar la integridad de la Nación Dominicana. ¡Viva la Patria! ¡Vivan las Fuerzas Almadas! ¡Viva la República Dominicana! Muchas gracias. Acabamos de escuchar señoras y señores las palabras de bienvenida a cargo del Mayor General Braulio Alberto Alcántara López Comandante General del Ejército de la República Dominicana en este acto de lanzamiento del aumento salarial el plan de viviendas y la inauguración del hogar de adultos mayores retirados de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Señoras y señores se dirige a todos nosotros el Teniente General Rubén Darío Paulino Sen Ministro de Defensa de la República Dominicana. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República licenciado Danilo Medina Sánchez autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional licenciado Gustavo Montalvo ministro de la Presidencia licenciado José Ramón Peralta ministro administrativo de la Presidencia licenciado Donald Guerrero ministro de Hacienda miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Mayor General Nelson Peguero Paredes director general de la Policía Nacional Almirante en Retiro Sigfrido Pared Pérez director del DNI Teniente General Retirado Máximo Muñoz Delgado director general de Migración señora Leivy Lizardo de Paulino presidenta de la Asociación de Esposa de Oficiales de las Fuerzas Armadas señor Manuel Jiménez vicepresidente ejecutivo del Banco Popular licenciada Nathalie María Hernández directora del Consejo Nacional para el Envejeciente licenciado Ramón Pascal alcalde del municipio de Pedro Brán oficiales generales y almirantes activo y en la honrosa posición de retiro oficiales superiores oficiales subalternos clases alistados amigos de la prensa señoras y señores hoy es un día muy especial para las Fuerzas Armadas hoy contamos con la presencia de nuestro presidente nuestra autoridad suprema con cuyo apoyo estamos realizando una serie de transformaciones de vital importancia para nuestras instituciones este proceso de transformación e innovación se encuentra perfectamente plasmado en el plan estratégico institucional de este ministerio de defensa este es un plan integral y de largo alcance porque como decía el filósofo español José Ortega y Gasset cito solo es posible avanzar cuando se mira lejos solo cabe progresar cuando se piensa en grande cierro la cita sin más preámbulo paso a anunciarles las medidas concretas que ya están en marcha señoras y señores en primer lugar y como no podía ser de otra manera con un presidente cuya señal de identidad es cumplir con la palabra dada el aumento de sueldo que fuese anunciado por su excelencia el pasado 27 de febrero de este año ya es una realidad en ese sentido realizo este anuncio con una gran emoción y orgullo porque sé que esto supone un mejoramiento decisivo y significativo de las condiciones de vida de nuestros militares por cuanto es una conquista que dignificará y propiciará el bienestar de todos los soldados y sus familiares este aumento salarial se aplicará de acuerdo a la siguiente escala porcentual sobre el salario actual por criterio de rango rasos y marineros hasta sargento en un 45% sargentos mayores en un 30% oficiales subalternos en un 20% mayores y capitanes de corbeta a teniente coroneles y capitanes de fragata en un 15% coroneles y capitanes de navío en un 25% generales y almirantes en un 10% las proporciones porcentuales anteriores representa un aumento salarial por rango al cual se le añadirán otros criterios tales como nivel de riesgo y desempeño de cargo para poner algunos ejemplos el salario anterior de un raso marinero era de 7 mil pesos a partir de este mes el señor presidente ha dispuesto que sea 16 mil 72 pesos un segundo teniente o teniente de corbeta ganaba 13 mil pesos ahora ganará 22 mil 267 pesos un coronel o capitán de navío ganaba 23 mil 500 pesos ahora ganará 41 mil 375 pesos el aumento salarial por rango impactará a 52 mil miembros activos de las fuerzas armadas con respeto a la proporción de sueldo por cargo en las instituciones castrente impactará a 39 mil 23 miembros junto a otros 13 mil 714 que laboran en los cuerpos especializados en instituciones gubernamentales con funcionarios públicos agregados militares etcétera con respecto al aumento de compensación de riesgo 29 mil 29 mil 647 miembros gozarán de esta compensación los recursos dispuestos por la presidencia de la república para cubrir los incrementos de sueldo y seguridad social para el periodo de julio diciembre 2017 ascienden a la suma de 2 mil 200 millones 540 mil 66 con 54 centavos este aumento es exactamente lo que nos propusimos desde el inicio de nuestra gestión es una señal clara de la estima y el apoyo que este gobierno tendrá a las fuerzas armadas además para mejorar de una manera significativa y perdurable la calidad de vida de nuestro soldado el honorable señor presidente de la república autorizó el traspaso de la cartera de afiliados de la ARS de las fuerzas armadas al sistema contributivo subsidiado SENASA esto quiere decir que a partir de ahora podrán disfrutar de la cobertura más amplia red de prestadoras de servicios de salud tanto pública como privada en toda la geografía nacional para hacer esto posible el estado ha destinado una partida mensual de 72 millones de pesos mensuales lo que significaría una inversión anual de 866 y 4 millones de pesos gracias a estos fondos SENASA nos ofrecerá cobertura de accidentes de tránsito cobertura de enfermedad catastrófica estancias infantiles subsidio por enfermedad maternidad y lactancia también contaremos con una cobertura en materia de riesgos laborares de un 100% el alcance de la seguridad social impactará a 63 mil 94 miembros activos más 41 mil 526 familiares dependientes y a 14 mil miembros retirados de las fuerzas armadas lo que hace un total de 119 mil 387 personas que tendrán cobertura del SENASA en otro aspecto cuando le expresamos al señor presidente la intención de construir un hogar para adultos mayores retirados de las fuerzas armadas con capacidad para 50 personas el presidente me comunicó que contara con todo el apoyo de su gobierno ordenándome que el hogar dispusiera de capacidad para 100 personas hecho que se ha cumplido a cabalidad nos alegra decir que la dignificación de la vida de los militares contemplada en estas reformas no es algo que solo afecta a la presente generación de nuestros miembros sino también a los que se encuentran en la posición de retiro y merecen todo nuestro respeto por sus años de dedicación a la patria dominicana señoras y señores las instalaciones que vamos a inaugurar en el día de hoy no tienen precedente en la historia de las fuerzas armadas es importante destacar que este hogar será administrado por un patronato que estará constituido por instituciones estatales y privadas así como por fundaciones sin fines de lucro lo cual permitirá darle sostenimiento en el tiempo a este centro a través de un protocolo que ha sido elaborado para tales fines desde aquí se les ofrecerá a lo más vulnerable un servicio integral de atenciones diferenciadas consistentes en tres programas un programa de estancia diurna donde se le proporcionarán los servicios sociosanitarios esenciales una residencia nocturna para aquellos que carecen de un hogar y una familia y un programa de integración familiar donde se enseñará y orientará a las familias para manejar las diferentes situaciones propias de los adultos mayores retirados ya para terminar mi intervención quiero reafirmar el compromiso de seguir trabajando para dignificar la vida de los militares y continuar esforzándonos para servir a la República Dominicana con mayor empeño y dedicación sabemos además que esta dignificación no afecta solo a los militares y su familia sino también tiene efectos beneficiosos para toda la sociedad Dominicana que contará con unas Fuerzas Armadas cada vez más entrenadas y comprometidas con su importantísima labor generalmente la gente espera y con justa razón encontrar el heroísmo militar en las acciones bélicas pero creo que en tiempos de paz esa proeza se inscribe en el marco de las palabras del médico y político gallego Alfonso Rodríguez Castelao cito el verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos cierro la cita tengo la plena confianza en que en este propósito siempre siempre tendremos el apoyo del gobierno del presidente Danilo Medina con quien compartimos igualmente una profunda convicción democrática el respeto a los valores constitucionales y un renovado sentido del deber y el servicio al país muchas gracias feliz resto del día brillante el discurso del señor ministro de defensa de la república dominicana teniente general Rubén Darío Paulino Zen ejército de república dominicana en este acto de lanzamiento del aumento salarial el plan de viviendas y la inauguración del hogar de adultos mayores retirados de las fuerzas armadas dominicanas hoy es un día lleno de grandes esperanzas de sueños realizados y el hogar para adultos mayores retirados de nuestras fuerzas armadas es un sueño hecho realidad en el corazón del señor ministro de defensa cuando ocupó la jefatura de estado mayor de esta gloriosa institución hoy comandancia general él ubicó el terreno duró dos años se fue a migrar como viceministro director de migración regresó al ministerio y con el apoyo de ese gran presidente visionario hoy es realidad el hogar para adultos mayores para retirados de las fuerzas armadas y con las palabras de agradecimiento vamos a recibir señoras y señores al segundo teniente jose bienvenido cohen castillo ejército de la república dominicana buenos días excelentísimo señor presidente constitucional de la república licenciado danilo medina sánchez autoridad suprema de las fuerzas armadas y la policía nacional honorables miembros de la mesa presidencial público presente invitados todos quiero expresarle en nombre de todos los miembros de las fuerzas armadas desde razo hasta el teniente general el más sincero agradecimiento a usted señor presidente por su preocupación por los militares los anuncios que se hicieron en el día de hoy sobre el paso de la ARS fuerzas armadas al seguro nacional de salud senasa la construcción del hogar para adultos mayores retirados y el aumento salarial es una muestra de que su corazón está muy cerca de nosotros hemos entendido que todo lo que ha hecho irá en nuestro beneficio deseo además agradecerle en nombre de todos los miembros retirados de las fuerzas armadas que dedicaron sus vidas en defensa de la nación aquellos hombres que nos formaron y nos dejaron un ejemplo a seguir le agradezco en nombre de ellos porque tanto ellos como nosotros ahora tenemos un hogar donde nos pueden acoger en caso de necesitarlo en el mañana señor presidente señor ministro de defensa miembros del estado mayor general de las fuerzas armadas superiores todos le agradecemos a la divinidad porque a través de ustedes se ha logrado la solución de nuestros problemas de salud y sueldos que son sin dudas el más importante beneficio que recibiremos desde el día de hoy que el todopoderoso y sabio Dios esté con ustedes y les permita seguir trabajando en nuestro favor ya que siempre dependemos de su dirección y de obras que como esta son una gran bendición y una herencia para nosotros y nuestras familias muchas gracias señor presidente después del compromiso de la palabra empeñada como hizo el señor presidente de la república desde la sala augusta de la asamblea nacional el paso siguiente debe ser la consecución la cristalización de la promesa hecha y eso es justamente lo que celebramos aquí esta mañana frente a la alta oficialidad de la república dominicana frente a los soldados pero no es únicamente mejorar las condiciones económicas sino mejorar dentro del campamento las condiciones a los que dieron los mejores años de sus vidas a este ejercicio profesional que significa la defensa de la patria estar cubiertos cuando ya se agotan las fuerzas cuando ya no hay la vitalidad de antes y eso es justo lo que celebramos este día en este campamento militar 16 de agosto asiento casa de la primera brigada de infantería del ejército de la república dominicana y el país tiene garantías renovadas permanentes de un presidente que trabaja hasta el cansancio hasta el agotamiento en aras de mejorar la vida de todos ciudadanos comunes militares policías y todo ente que signifique componente de esta media isla que habitamos quiero en este instante desde este campamento 16 de agosto presentar al país al señor presidente constitucional de la república dominicana el licenciado danilo medina teniente general rubén paulino sen ministro de las fuerzas armadas honorables miembros del alto mando militar y policial de la república dominicana honorables señores ministros y funcionarios del gobierno señores oficiales generales oficiales superiores subaternos clases y alistados oficiales generales y almirantes en la honrosa posición de retiro distinguidos miembros de la prensa señores invitados especiales señoras y señores me alegra mucho estar aquí con todos ustedes hombres y mujeres que sirven a su patria vistiendo con orgullo el uniforme de las fuerzas armadas pocas misiones han sido en nuestra historia tan honorables como la que desempeñan ustedes que velan por la paz y la integridad de nuestra nación pocas tareas son tan importantes como las que ustedes llevan a cabo incluso en tiempos de paz aportando su fuerza decisiva a la seguridad ciudadana y a otros proyectos de desarrollo del país con la dignificación de las condiciones de trabajo de nuestros uniformados estamos haciendo un acto de reconocimiento porque ya hace muchos años que merecían que sus posiciones fuesen dignificadas es justo reconocer que en este país no siempre se ha tratado a las fuerzas armadas como el asunto prioritario que sin duda son en las fuerzas armadas pasaba igual que en la policía nacional se había permitido que un modelo viejo se impusiera impidiendo el avance y la modernización un modelo organizativo deficiente con distorsiones salariales con nóminas diferentes con especialismos con vínculos con vehículos asignados a tareas que no le son propias ese es el viejo modelo que queremos erradicar yo sueño con unas fuerzas armadas en la que ningún soldado tenga que andar detrás de funcionarios y políticos buscando un ascenso o mejorándole sus salarios yo sueño también con unas fuerzas armadas y una policía nacional en la que una promoción ingrese y se retiren todos juntos cuando hayan cumplido su edad de retiro yo sueño con unas fuerzas armadas en la que ningún soldado tenga que ascender por sus vínculos con funcionarios públicos o con políticos desturnos ese es el modelo que vamos a desterrar para siempre en su lugar vamos a iniciar un modelo moderno justo y eficiente un modelo donde el que silba honrosamente a su patria se verá premiado y donde aquel que no lo haga no tendrá lugar ya ha empezado la transformación en ella y se han ido cuatro unidades organizativas que habían dejado de ser útiles a la institución para que la gente pudiese tener un salario de dignidad se tenían que estar inventando instituciones para que le dieran un especialismo eso comienza a ser erradicado en las fuerzas armadas ya no será necesario disfrutar de especialismos para comenzar a desvengar salario de dignidad al interior de las fuerzas armadas y la policía nacional también hemos eliminado discrecionalidades en ascenso nóminas y demás aspectos de la vida catrense la nueva política salarial que ya ha anunciado el señor ministro de las fuerzas armadas crea un sistema de compensación y beneficio con certidumbres para los soldados oficiales porque establece criterios claros y objetivos yo quiero que quede claro que el aumento que el señor ministro ha anunciado en el día de hoy no es de 45% a 10% eso solamente es en el rango el aumento real es un mínimo de 76% y un máximo de 122% para los razos de las instituciones ahora podemos decir que tenemos una política salarial completa y justa y con ella les estamos entregando el paquete de medidas más amplio que haya aprobado un gobierno para mejorar las condiciones de nuestros cuerpos de seguridad tal vez no han entendido la dimensión que tiene pasar a tener el seguro nacional de salud cuando un militar se enfermaba en jimaní por ejemplo tenía que ser trasladado a uno de los hospitales de las fuerzas armadas aquí en santo domingo ahora con la sola presentación de su carnet del seguro nacional de salud en cualquier centro privado del país en los centros públicos del país y en los hospitales de las fuerzas armadas en cualquier punto de la república dominicana van a ser atendidos los militares y sus descendientes ese es un paso fundamental que estamos dando en la transformación de la vida de los militares en el día de ayer decía el ministro de educación que un estudio que se realizó de la inversión del estado en el establecimiento de la tanda extendida en la república dominicana por cada niño que está en la educación pública del país en una escuela de tanda extendida sus padres están recibiendo un subsidio de 80 mil pesos al año es decir cuando un padre tenga dos hijos está recibiendo 160 mil pesos en alimentos en útiles deportivos y otros beneficios que tienen ahora en la educación pública cuando un soldado tiene un hijo o dos hijos en la escuela pública está recibiendo también 160 mil pesos como apoyo a la educación de sus hijos de parte del estado dominicano señoras y señores el gobierno está decidido a dar a los dominicanos servicios públicos de excelencia que les hagan sentir orgullosos seguros y satisfechos y para eso sabemos que un aspecto fundamental es la dignificación salarial y de las condiciones de vida de todos los que sirven a la patria ya sea en el ejército en la armada o en la fuerza aérea o la policía nacional o en un hospital o una escuela públicos de la república dominicana así aunque el gobierno dispone de recursos limitados estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes para elevar los salarios de todos aquellos que llevan servicio a la gente comenzando por los que tienen un mayor impacto social los maestros el personal de salud los agrónomos la policía nacional y por supuesto los miembros de las fuerzas armadas de la república dominicana el gobierno gobierno está decidido a cuidar del bienestar de los que nos protegen solo así lograremos atraer al servicio a jóvenes motivados y mantener a valiosos miembros en activo y esto es más allá de los salarios por supuesto el ministro ya le explicó la inversión que se ha hecho para que los militares y sus familiares tengan una plena cobertura de salud con SENASA y otras prestaciones igualmente estaremos destinando mayores partidas para capacitación y formación de los miembros de las fuerzas armadas también se establecerán evaluaciones meritocráticas por eso incluimos sistemas de incentivos al buen desempeño es decir el sistema a partir de ahora si va a reconocer a todos aquellos que se esfuerzan por honrar su uniforme pero además hoy quiero darle otra buena noticia tengo la satisfacción de anunciarle la implementación de un plan de viviendas dirigido específicamente a oficiales subalternos y a listados activos muchas gracias gracias a esta iniciativa en el día de hoy un total de 298 militares y sus familiares podrán adquirir una vivienda a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en concreto se trata de 203 casas y 68 apartamentos dentro del proyecto Prado de la Caña y 27 apartamentos más dentro del proyecto Colina del Arroyo que ya están terminados y esperando a sus futuros dueños para entregarlas se realizará un sorteo entre aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que apliquen de acuerdo a criterios de méritos trayectoria y años de servicio quiero decirles que estos 298 apartamentos que será el inicio del plan de vivienda que voy a completar de inmediato lo que resulta en ser premiado en ese sorteo van a recibir esa vivienda totalmente gratis de parte del gobierno de la República Dominicana y del lado conjunto de las Fuerzas Armadas de manera que de antemano felicitamos a los agraciados de esas 298 viviendas que recibirán en el día de hoy en cualquier caso esta es solo una primera entrega y en el futuro iremos buscando nuevos proyectos de viviendas con condiciones accesibles para garantizar el derecho a un hogar digno de nuestros uniformados para empezar el año que viene consignaremos un fondo de 100 millones de pesos para facilitar que los militares paguen en el inicial de viviendas construidas bajo el modelo de fideicomiso se le abrirá las puertas así a vivir en una vivienda digna dentro de una comunidad digna de la misma forma que se le están abriendo hoy a miles de familias trabajadoras en todo el país cómo funciona el fideicomiso por ejemplo en sociedad con el sector privado hay un fideicomiso público privado valga la redundancia que estamos llamando ciudad Juan Bosch Santo Domingo y ciudad Juan Bosch Santiago en ambos proyectos se construirán 35 mil viviendas cuál es la ayuda que van a recibir para el inicial de la vivienda en ese fideicomiso el estado le regala a las personas que van adquirir una vivienda un bono equivalente al valor de las tierras y al valor del ITEVIS ese bono tiene un valor entre 8 a 12 por ciento como para sacar la vivienda tienen que entregar un 20 por ciento y luego seguirla pagando si suponemos que el bono vale 12 por ciento le queda un 8 por ciento que a un militar probablemente se le haga difícil completarlo porque puede ascender entre 150 y 200 mil pesos con esos 100 millones que nosotros vamos a consignar en un fondo de apoyo a la vivienda a los soldados que sean calificados mediante sorteo le vamos a regalar los 150 o 200 mil para que completen el inicial de la vivienda y también puedan tener su vivienda propia con este plan todos los años estaremos entregando alrededor de 500 nuevas viviendas para los miembros de las fuerzas armadas que requieren el apoyo del estado para tener una vivienda digna señoras y señores en definitiva con este paquete de medidas para las fuerzas armadas estamos haciendo lo mismo que hemos hecho en nuestras instituciones y que seguiremos haciendo en otros ámbitos del estado primero cambiar aquello que no funciona y modernizar las instituciones orientándolas siempre hacia la transparencia y el servicio al ciudadano segundo dignificar las condiciones de vida de los que trabajan en ellas desde la mejora de sus salarios a la cobertura de la salud para ellos y sus familiares tercero invertir en formación para que los conocimientos de nuestros servidores públicos estén al día y puedan dar un mejor servicio al país y cuarto establecer un sistema de incentivo claro y objetivo para premiar al que se lo merece e impedir que las viejas políticas vuelvan a aparecer así con este paquete de medidas estamos realizando cambios profundos y duraderos en espacio donde parecía que nada iba a cambiar pero que de hecho está cambiando hoy le ha llegado el momento a las fuerzas armadas el momento de renovarse con un nuevo impulso y con el optimismo que da saber que las reglas hoy son claras son justas y son para todos por igual hoy ponemos en marcha una transformación que se notará inmediatamente y para todos los que forman parte de las fuerzas armadas pero que tendrá un mayor significado para las nuevas generaciones que se estén incorporando a la carrera militar a todos ellos quiero decirles contamos con ustedes y apostamos por ustedes para seguir sirviendo a la patria con honor y valentía tanto si están cuidando patrullando calles y carreteras como si se encargan de la integridad de nuestras fronteras o de nuestros espacios aéreos de nuestras costas y nuestros mares tengo plena confianza en que ustedes siempre estarán donde les llama el deber al lado de la constitución y protegiendo al pueblo dominicano y ustedes pueden estar seguros de que en esta misión no están solos tienen a su lado al gobierno en su conjunto pero tienen a su lado también a millones de ciudadanos de bien que cada día se esfuerzan en mejorar este país y hacer en él la realidad de la promesa de nuestros padres fundadores trabajamos juntos y hagamos que todos ellos sientan un profundo orgullo de nuestras fuerzas armadas muchas felicidades y muchas gracias a todos grandes emociones en el día de hoy habló el excelentísimo señor presidente constitucional de todos los dominicanos licenciado danilo medina sánchez nuestra autoridad suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional en estos momentos el señor ministro y el estado mayor general hacen entrega de un reconocimiento al primer mandatario de la nación licenciado danilo medina sánchez autoridad suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional se acercan dos alistados a hacer entrega de reconocimiento al señor presidente de la república a cargo del estado mayor general de nuestras fuerzas armadas en este acto de lanzamiento del aumento salarial a los miembros de las fuerzas armadas el plan de viviendas y la inauguración del hogar de adultos mayores retirados de las fuerzas armadas de la república dominicana rostros felices de los miembros tanto activo como en la condición de retiro por los diversos anuncios realizados por el primer mandatario de la nación el estado mayor en pleno haciendo entrega de reconocimiento a nuestro señor presidente que reza de esta manera al excelentísimo señor presidente constitucional de la república licenciado danilo medina sánchez autoridad suprema de las fuerzas armadas y la policía nacional por su apoyo irrestricto al desarrollo institucional el bienestar del soldado y su familia y a los miembros de las fuerzas armadas en retiro dado en santo domingo a los cuatro días del mes de julio del año dos mil diecisiete rubén darío paulino sen teniente general ejército de república dominicana señor ministro de defensa este acto está siendo transmitido en vivo a través de la voz de las fuerzas armadas de la república dominicana vamos de inmediato no sin antes solicitarles a nuestros invitados especiales que a la salida tenemos dos minibuses que los llevarán justamente al hogar de ancianos para que acompañen al señor presidente al corte de cinta del hogar de adultos mayores de las fuerzas armadas de la república dominicana los retirados también están en el corazón del señor presidente de la república vamos a despedirlo con un fuerte aplauso